¡Viva! 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 Buenas noches, queridos compatriotas. El sonido, hay que aumentarle un poquito el volumen, ¿verdad? ¿Escuchan? ¿Seguro? ¿Nos escuchamos? Bueno, vamos a empezar esta parte del acto con la voz y el himno del Redentor de los Pobres de América, Hugo Chávez. ¡Adelante, comandante! ¡Viva! 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 ¡Que viva, que viva Chávez, que viva el pueblo de Chávez! Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive. Y ahora es cuando, compatriotas, ahora es cuando la lucha de nuestro pueblo con el legado histórico del comandante Chávez, ahora es cuando esta lucha sigue. Por hoy, por siempre, por este año y por los siglos por venir de este pueblo, hijo de Bolívar, hijo de Chávez, que está dispuesto a ser libre, que está dispuesto a ser patria. Tan es así, que no hubo lluvia posible de vencer la voluntad de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Que elümüo, clase Palo de Agua, ha caído sobre Aragua. Y todo lo que digo, rima, aunque Tarex diga que no. Un aplauso al gobernador Tarex, el Aysemi. Yo le invito aquí, a quien me acompañe. Un aplauso a Diosdado Cabello Yo le invito aquí A que estemos juntos Un aplauso a Silvia Flores Yo le invito aquí A que estemos juntos Como dice la canción Aquí Sigamos juntos Sigamos juntos Estemos juntos Siempre juntos Y solo juntos Todos seremos Chávez Todos somos Chávez Solo juntos Unidos Como dijo Nuestro Señor Jesucristo Siempre nos lo recordaba El Comandante en Jefe Cuando Jesucristo dijo Cuando ustedes estén juntos Entonces estaremos En iglesia En iglesia Y cuando ustedes estén juntos Dijo nuestro Señor Señor Jesucristo Yo estaré con ustedes Con mis bendiciones Con mi amor Así es Cuando nosotros Nosotros Y nosotras Individualmente Cada quien por su lado Así que mataron a nuestro libertador Este pueblo se fue Y se regó por los caminos Y a nuestros abuelos Que habían libertado Con su espada Redentora Todo un continente Los persiguieron Los persiguieron Les quitaron las tierras Y se regaron por los caminos Y el ejército Y el ejército libertador De Bolívar Se dispersó Se dispersó Aquí estamos En el Samandegüere Donde estuvo nuestro libertador Hace 200 años Aquí mismo En el Samandegüere Nuestro comandante en jefe Siendo un capitán Bolivariano Un capitán del pueblo Un 17 De diciembre De 1982 Cuando estaba cumpliendo 199 años Nuestro padre libertador Y se iniciaba el año Bicentenario Y se iniciaba La era bicentenaria Aquí vino Al Samandegüere El capitán Hugo Chávez Y con su mano De capitán bolivariano Fundó Aquí mismo En esta tierra sagrada De Aragua Fundó El movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Glorioso Movimiento Que despertó Al pueblo El 4 de febrero De 1992 Toda nuestra patria Está llena De testimonios Vivientes De lo glorioso Que ha sido Nuestro pueblo Cada palmo Del territorio De Aragua 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 Ha sido Un epicentro De todas las revoluciones Que ha vivido Nuestra patria Desde la resistencia Indígena Hasta Hugo Chávez Recientemente Aragua Ha sido Y es Una tierra De rebeldía De resistencia De revolucionarios De patriotas De cristianos Y chavistas Verdaderos Por eso Yo invito A Jorge Rodríguez También aquí A nuestro lado El jefe victorioso De los comandos De campaña De la revolución Bolivariana Jorge Jorge Jorgito Jorgito Rodríguez Lo conocimos Cuando niño Le decíamos Jorgito Le tocó vivir El asesinato De su padre Que lo mataron A patadas Y a batazos En la democracia Famosa De la cuarta República Y siendo Un niño Yo tenía 12 12 años 13 Él tenía Como 10 Y teníamos El cadáver De Jorge Rodríguez Padre En el aula Magna De la Universidad Central Y de repente Su hijo Este hombre Que está aquí Teniendo 10 años Tomó El micrófono Y le habló A su padre Ese discurso Nosotros Deberíamos Hacerlo Del conocimiento De todo el pueblo Reproducirlo Porque lo que dijo El niño De 10 años Jorgito Como lo conocíamos Lo cumplió Con su padre Lo cumplió Con su patria Lo cumplió Con Chávez Él le juró A su padre Frente a su cadáver El 29 de julio De 1976 Que no descansaría Hasta que en Venezuela Hubiera una revolución Socialista Del pueblo De Venezuela Y así lo hizo Gracias a Chávez Gracias a este pueblo Yo también Recordando esto Lo que quiero decir Es que Cada uno de nosotros Diosdado Jorge Silvia Taret Aysemi Y yo invito Para completar Esta idea Yo invito Que se pongan Aquí alrededor Al lado de nosotros A Darío Vivas A Reina Lucero A Susa Etvera A Winston Vallenilla A Luwin Enaitán A Emilio Y Luzfer Del grupo Los Cadillac Al Potro Álvarez A Omar Acedo A Omar Enrique A Jani Caguán Miren compatriota Artistas Artistas Líderes Revolucionarios Miren Aquí caben Dos más Aquí Se pueden sentar Ahí si quieren También Y están más cómodos Como los equipos De béisbol O de fútbol Como ustedes quieran Digo por los años Jani Caguán No se vaya a cansar Miren Nosotros Todos estos artistas Escalona Lo pide el pueblo Iris Varela Héctor Rodríguez Carmen Meléndez La primera almiranta De la historia De la Armada Venezolana En 200 años Adelante A bordo Bueno y todos los ministros Y ministras Que estén aquí Ustedes saben Por qué Yo los convoqué Aquí A todos Tan bonitos Y bonitas Que se ven aquí Nuestro Grandes Ligas Carlos Guillén Ven Aquí Alexander Vargas Que estuvo con nosotros Adelante Ese si se puede parar aquí Porque él se ve De cualquier lugar Que se pare Mide como dos metros Mira voy a decir una cosa Que yo la dije hace dos semanas Y salieron Salieron aquellos Yo dije A un camarógrafo Abre la toma Entonces dijeron Maduro tiene teleprompter Él no sabe hablar No sabe pensar Es un bruto Aquí estoy El bruto Ernesto Villegas Néstor Reverol Adelante Pasen todos Ministros Ministras A los que he visto Y a los que no he visto Será que yo huelo mal Porque todos se ponen Por un lado lejos de mí Con hace cerquita Yo uso desodorante No como aquel Vamos a hacer un ensayito Ustedes saben Que yo Al candidato que lanzó El imperialismo Y la burguesía Ni lo ignoro Porque yo estoy Estrabajando Yo estoy trabajando Por la patria Por las misiones Por las grandes misiones Por el pueblo El presidente Chávez Me dijo Que asumiera El cargo del presidente Si él llegaba a faltar Para que trabajara Por el pueblo Y en eso estoy yo Todos los días A toda hora Pero Pero Así que se gobierna Así 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 que se gobierna Así 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 que se gobierna Así Así que se gobierna Pero Mientras yo estoy trabajando Un día con la misión Barrio Adentro, otro día entregando viviendas, otro día con nuestra Fuerza Armada trabajando, otro día trabajando el tema de la seguridad socialista, etc. Trabajando para que nuestra economía crezca como va a crecer este año, entonces ni lo ignoro, está todos los días con una obsesión, todos los días ni lo ignoro, está obsesionado conmigo. ¿Por qué él está obsesionado conmigo? ¿Por qué, por qué, por qué? Bueno, yo creo, yo tengo una respuesta. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué él sabe? ¿Cómo es que dice el otro beta? ¿No, el chofer? Señora, no me acuerdo ahorita, pero es un chiste muy bueno. Miren, él está obsesionado con Nicolás Maduro, con Nicolás, porque Nicolás lo puso el padre Chávez a que protegiera el pueblo. Y Nicolás le va a dar una paliza el 14 de abril con lo al pueblo, lo elija por más de 10 millones de votos, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es su obsesión, por eso. Miren lo que dice la consigna que inventaron el otro beta. Mira, 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 mira. Ellos inventaron una consigna. Señora, señora, si el burguesito sufre y llora, es por un chofer señora. Sufre y llora, sufre y llora, sufre y llora, sufre y llora por un chofer señora. Por eso, es una cosa impresionante. Él en vez de irse a trabajar al Estado Miranda, que está bastante mal, todos los días aumentan los secuestros, los homicidios, la basura en las calles, los huecos, el desastre y el caos. Él está perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a otros en esta Venezuela, que es chavista, que es patriota, que es socialista y donde jamás ganará un candidato de la burguesía. Jamás así lo decretamos aquí, frente al Saman de Güere. Entonces, la gente en la calle me decía, Maduro, hay quienes me llaman Maduro. Ayer una señora, yo iba manejando el autobús en Maracaibo, la señora se me puso al frente y no se quitaba, iba corriendo para atrás. Y tenía dos plátanos maduros, me decía, sos vos, sos vos, me decía. Dos plátanos maduritos, ahora me los como, digo. La señora debe estar escuchándonos. Y nosotros hemos muerto de la risa en la cabina del conductor, porque él una vez sacó, ni lo ignoro, ni que es el autobús del progreso. Y no sabe, nunca en su vida se ha montado un autobús, nunca ha pagado un pasaje en un autobús, porque él es un burguesito, él es un oligarca. Yo, toda mi vida, entre autobús, camionetica, el metro, ahora me tienen que cuidar. Yo aspiro a que un día, ya como presidente en funciones lo digo, Yo aspiro a poder caminar tranquilo por las calles y montarme en un autobús, ir de una reunión a otra en un carrito por puesto, en el metro. Yo aspiro a ser un presidente de a pie, de la calle, con el pueblo. Lo sueño y lo voy a hacer. O un día, ¿por qué no? Un día irme para la ruta que yo trabajaba, la ruta 421, Bellas Artes San Bernardino, o la ruta 311 del Valle, que ya no existe, o la ruta que va San Antonio de los Altos. Yo trabajé en todas esas rutas, o el Atillo, o la de Baruta, o la ruta que va para la Guayra. Irme un día, para sentirme, pueblo de verdad, y no dejar de serlo nunca, a trabajar un día, en una ruta. Y quien se quiera reunir conmigo, que vaya al autobús y se reúna conmigo. Eso sí, que pague su pasaje. ¿Verdad? Que compre su ticket, lo meta, pipí, y lo retire. Yo aspiro a eso. Y Dios nos va a dar la luz y las bendiciones para tener una sociedad de paz, de convivencia. Pero fíjense, entonces yo iba por la calle y mucha gente me decía, Maduro, los orientales me dicen Maduro, en el Tigre. Maduro, Maduro, este tipo lo que hace es nombrarte, ten cuidado. Nicolás. Lo que dice Nicolás, Nicolás, Nicolás. Entonces cuando yo vi que el compañero de Oriente y otras señoras me empezaron a decir, Nicolás, Nicolás. Lo que hace es decir, puro Nicolás, ¿por qué no se va a trabajar? Me dijo el oriental. Ah, Maduro, tú lo que estás trabajando. Y ahí fue que se me ocurrió la idea. ¿Verdad que sí? Que obsesión. Y empecé a preguntarme, bueno, ¿y por qué esta obsesión? Ah, porque yo he heredado el amor del pueblo, de Hugo Chávez, lo recibo en herencia, pero también he heredado la envidia, la maldad, el odio. De una minoría del odio que le hizo mucho daño a esta patria. Y yo me protejo aquí con las bendiciones de Dios y el amor del pueblo frente a su odio, su maldad. Y lo mejor que hay y recomiendan los psiquiatras, Jorgito, lo mejor que recomiendan los psiquiatras, frente al odio que tiene cegado, frente al odio de la locura que produce, que se le ponen los ojos puyudos así, a esa minoría del odio. Lo mejor es tomarlo con soda, reírnos un poco. Yo invito a que todo el mundo se ría de su odio, a que todo el mundo se afirme en el amor, en el amor a nuestro comandante Hugo Chávez, en el amor a su memoria. Y ya vamos a hacer el concurso con las dos preguntas aquí. Pendiente. Ahora, frente a eso, y lo que la señora me decía, entonces yo dije, bueno, ¿qué pudimos hacer con esa obsesión? Y hemos encontrado la forma perfecta de sacudirnos su maldad, sacudirnos su odio. Así que, cada vez que él me nombre, y ustedes escuchen por radio o por televisión, ustedes hagan... Hay que vacilárselo. Hay que vacilárselo. ¿Qué más vamos a hacer? Cuando él se ponga, porque él anda, fíjate, da un permiso. Él llega a un acto, mire cómo llega. Él llega con los ojos puyúos así, y se para, y se para, y empieza, ¿dónde estoy? Aquí se come su apara. Y después empieza, y Nicolás, y Nicolás, y Nicolás. Después se va cansado, y está dormido en su casa. No estoy, dice, yo no estoy, en Maracaibo. ¿Cómo está el mollejero, dice? Y se vuelve a acostar. Y de repente lo tocan. Señor, señor, ni lo ignoro. Despiértese, es la hora. Es la hora. ¡Nicolás, Nicolás, no! ¡Con Nicolás, no! Se vuelve loco. Por eso. Señor, deje la obsesión con el pueblo. Prepárese. No se retiren las elecciones. No busque excusas. Y prepárese para la pena que le va a dar el pueblo el 14 de abril. Los patriotas, los socialistas, los chavistas de este pueblo. A la una. Pendiente, cámara. A las dos. Y a las tres. ¡Nicolás, Nicolás, Nicolás! No, no, no. Vamos a seleccionar a dos de ustedes que hagan el mejor baile de la obsesión. Vamos a ver. La cámara pendiente. Hasta allá, hasta el final. Y esos dos, mañana nos van a acompañar a una actividad en Caracas. Pero vamos a... Es así, aquí. Uno, dos, y después. A la una, a las dos, a las tres. ¡Nicolás, Nicolás! Esta muchacha que está aquí. La de verde, la de verde. Y aquella muchacha de gorra roja. Vamos para que suban las dos. Perdón, perdón. De lentes, esa, 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 esa. Vamos a ver por aquí, que yo por aquí no pude ver. Uno, dos, tres. El muchacho de gorra negra para atrás, ese, Calvito. Calvini, Calvin Klein. Ellos tres aquí. Y a la vez. Miren, compatriota, otra idea. Mientras ellos llegan. Un poquito de humor no le cae mal a nadie, ¿verdad? Porque hemos pasado días de dolor. Y al comandante Chávez. Ustedes saben. Yo les voy a contar algo. Fíjense. Mira cómo se le mueve el mondongo aquel. Vente, pues, vente. Ahí está otro. Vente, vente. 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 Miren, compatriota. Ustedes saben que lo que más llenaba el alma de nuestro comandante era cuando veía al pueblo sonriente, feliz, en combate. Fíjense. Yo les voy a contar algo que hoy he estado pensando mucho. No, no se puede. Estamos en un acto político electoral. Hoy amanecí. Yo le decía a Diosdado y a Silvia que hoy desde temprano en la mañana amanecí con una nostalgia, una tristeza, una tristeza, unas ganas de llorar todo el día recordando tantas cosas. Y yo recuerdo, ustedes recuerdan el 30 de junio del año 2011, cuando el comandante leyó que el comunicado delgado, anunciando que los exámenes le habían dado unos resultados nefastos. y el comandante personalmente a Adán y a mí y a Escalona nos dictó el comunicado y lo fue corrigiendo. Y luego en la tarde, luego en la tarde, estábamos en la habitación, en una mesa redonda, recuerdo. Él estaba sentado aquí, aquí estaba María y Rosa y Adán. Él dijo, vamos a ver cómo quedó este comunicado, Nicolás, María, Rosa, Adán. Y leyó el comunicado completo. Y cuando terminó de leer el comunicado, nos abrazamos entre todos y nos pusimos a llorar y a llorar y a llorar. Y el comandante se sobrepuso y tomó un vaso de agua que tenía ahí. Tomó el agua y me dijo, Nicolás, tú sabes lo que más me duele a mí de todo esto. No es ni siquiera mi enfermedad, porque yo la enfrento. Lo que más me duele es el dolor de un pueblo, el dolor de los niños, el dolor que le voy a causar cuando sepan que tengo esta enfermedad, el llanto de los pobres, de los humildes. ¿Cuánto sufrió él por ustedes? ¿Cuánto sufrió él por nuestros niños? No, no tanto por él. Así que cuando nosotros vemos a este pueblo que después de este dolor, este luto y esta tragedia, es capaz de reír como ese niño, es capaz de salir a la calle, movilizarse, combatir. Cuando nosotros vemos a este pueblo que es capaz de asumir el reto que dejó el comandante Chávez y prepararse para una gran victoria, le decimos al comandante, comandante, vaya tranquilo, huele libre, valió la pena su lucha, valió la pena su entrega, su sacrificio por este pueblo. Esto ha valido la pena, comandante. No haró en el mar, comandante. Aquí está su pueblo, de pie, listo para una gran victoria, listo para una gran batalla, pero además está su pueblo, aquí, con su sonrisa, porque es verdad que hoy amanecí triste y amanecimos, pero ustedes saben cómo se recargan nuestras pilas del alma, cuando los vemos a ustedes y sabemos que nosotros no podemos dejarnos vencer por la tristeza que tenemos que sacar fuerza para proteger a este pueblo, para luchar, para motivarlo, para encabezar esta revolución que nos ha dejado en nuestra mano el comandante supremo, el redentor, el Cristo de los pobres de América, Hugo Chávez, nuestro padre, nuestro maestro, nuestra guía. Aquí llegó Tito, el cabezón Tito, mira, cabezón, cabezón, le puso Chávez, Tito, hijo de nuestro compañero, Diosdado Cabello. Y entonces cuando yo los llamé a ellos aquí y a él, y a ella, a Reina Lucero, a Jani, a Omar Enrique, a la Ocádila, a Escalona, tú sabes, ustedes saben por qué los llamé, porque de verdad, estos actos son asambleas profundamente espirituales. Nosotros venimos aquí a llenarnos el alma de amor y cuando salimos de estas asambleas, salimos llenos de felicidad, amando más aún nuestra patria. Y nosotros, compañeros, todos y todas, pero nosotros, en primer lugar, tenemos que convertirnos y yo los llamo a que nos convirtamos con la bendición de nuestro Dios creador, con la bendición de Cristo redentor y en nombre de la memoria y el legado del comandante Chávez, nos convirtamos en verdaderos apóstoles de la doctrina, de la causa, del proyecto de Hugo Chávez. Mujeres, jóvenes, soldados, obreros, cantantes, artistas, deportistas, ministros, ministras, diputados, diputadas, gobernadores, con sentimiento verdadero, tenemos que ser apóstoles de la causa de Chávez. Y ser un apóstol de Chávez es ir por los caminos de la patria protegiendo al desvalido, ayudando al que necesita, resolviendo todos los problemas que tiene cada calle, cada barrio, cada escalera, cada edificio, cada escuela, cada fábrica. Apóstoles de la revolución bolivariana, ¿ustedes están de acuerdo? Pues tóquense el corazón y desde el corazón piense en el compromiso que nosotros tenemos con el legado de Hugo Chávez. piense que esta patria vio pasar al gigante Simón Bolívar y más nunca pudo volver Bolívar ni Sucre a tocar su tierra después de haber libertado a todos los pueblos de la América del Sur por culpa de la traición. Por culpa de la traición. Piensen ustedes que nosotros tuvimos aquí en nuestras manos, tocamos con estas manos que nos dio Dios al más grande de los grandes de todo el siglo XX y el siglo XXI Hugo Chávez Fría fue un hijo de esta patria. Así que nosotros los niños como Tito los menos niños como nosotros Diosdado Darío Susse Tareb Iris nosotros tenemos que cumplirle no podemos fallarle a Chávez no podemos fallarle a su memoria ahora el 14 de abril tenemos una cita con Chávez ustedes ustedes saben que el 14 de abril tenemos una cita con su proyecto con su legado y con su memoria y cuál va a ser el regalo que le vamos a dar a Chávez el 14 de abril cuál va a ser el premio que le vamos a dar a Chávez la victoria son 10 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 un salivo a la gente que está aquí en los techos caramás en los techos en los porches de la casa, en la reja, nos sabotearon la lujo hoy aquí, que nadie, que nadie baje la guardia, los enemigos de la patria están saboteando la electricidad para que el pueblo se arreche y el pueblo si se arrecha tiene que hacer con la oligarquía traidora de esta patria, a la calle al pueblo, frente al saboteo, a la calle a luchar carajo, aquí nadie se rinde, aquí nadie se confunde, aquí lo que vamos es para adelante, aquí lo que vamos es para encima, ni la lluvia, ni nada va a parar, lo que está escrito en los libros de los tiempos que es la victoria del 14 de abril. Yo le voy a hacer, yo le voy a pedir mucha seriedad con lo que voy a decir, ustedes están muy relajados, va a aguantar una pedida ustedes para, miren compatriota, ayer quedamos como con tortícule, tanto dale, miren, dos preguntas sencillas y yo voy a elegir de los tres que ya subimos y dos más, hay cuatro, subieron cuatro cabezones, vamos a subir dos, dos preguntas, atención, vamos a ver los que bailaron si también hablan como bailan, o al revés o viceversa, al final es lo mismo. Dos preguntas, rápido. La burguesía dice, ayer en un titular, Maduro ha nombrado a Chávez 4.443 veces en los últimos 16 días. Yo cuando leí eso dije, lo he nombrado poco, debía haberlo nombrado un millón de veces y es poco un millón de veces para lo que hizo por este pueblo ese comandante de acero, el inmortal, el comandante inmortal de esta patria. Primera pregunta, ¿ustedes creen que nosotros debemos dejar de nombrar a Chávez? Primera pregunta, pues. Segunda pregunta, ellos dicen que un chofer es demasiado vulgar para ser presidente de la república. ¡Qué asco! O sea que un obrero, un trabajador, como dicen aquí, les da asco. ¿Qué cosa verdad? Eso se llama racismo social. Desprecio al pueblo, desprecio al pobre, desprecio al obrero, a la trabajadora. Ellos solamente son chéveres, son chéveres con los iguales a ellos, los que tienen los mismos apellidos. O sea, tú tienes un apellido y yo tengo el otro. ¡Hello! Y se hablan en inglés. O sea, nosotros también tenemos nuestro frente de cifrinos bolivarianos, pero son cifrinos patriotas. ¡Que vivan los cifrinos patriotas bolivarianos! ¡Bienvenidos aquí! ¡Vengan, vengan! ¡A la patria! Pero ellos ni siquiera, yo creo, que ni siquiera llegan a hacer cifrío. Ellos, o él, el jefe mayor del odio, y su corte del odio, y sus partidos del odio, ellos solo respetan a los que tienen sus apellidos. y miran, todo el mundo así. ¿Ustedes creen, segunda pregunta, ustedes creen que un trabajador, que un miembro de la clase obrera venezolana, que un chofer del Metrobús no puede ser presidente? ¡Sí! ¿Puede ser presidente? ¡Sí! Bueno, son dos preguntas. Vamos a subir... ¡Mira, mira el niñito! Vamos a subir a esta flaca que está aquí sentada, pues, para ver, ¿qué trae? Tú, tú, tú. Ayúdenle, ayúdenle, la seguridad. Y por aquí... A esa muchacha de camisa blanca que está ahí que casi no se ve chiquitica. Esa, 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 esa. Esa, esa. Y yo me voy para allá adelante con Winston y Susec para hacer este concurso con ellos dos. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí estamos, pues. Vamos a traer a los compatriotas con Susec y Winston. Winston, ven para acá. Deja, deja, deja de la impresión. Tú eres especialista en esto, ¿o no? ¡No! 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 Aquí vamos a estrenar hoy en la noche, hoy aquí, la guerra de los sesos, de los sesos. La guerra del conocimiento va a tener tres animadores. Winston, Susec y yo, la guerra de los sesos. Primera concursante. Ya tú sabes las dos preguntas. Vas a tener 60 segundos. Y, primero, di tu nombre. Mi nombre es Silvia Panero y vengo del municipio José Ángel Lamas, donde gobierna la alcaldesa revolucionaria Ibis Pérez. Mira, tu nombre se me olvidó. Silvia Panero. Silvia. Silvia. Ok. ¿Qué edad tiene? Tengo 33 años. La jovencita. Yo tuve 33 años antes de ayer. Ahora tengo 50. Bueno, tiene 60 segundos para responder las dos preguntas. Si quiere responder la junta, mejor. Corre el tiempo. Ok. Mi respuesta para el candidato opositor con respecto a que un autobusero no puede ser gobernante del país es la siguiente. Cualquier persona que con esfuerzo, lucha, trabajo, digno, puede ser representación de todo este pueblo venezolano. Allá él, allá él que no sabe lo que es ganarse con esfuerzo y con trabajo todo lo que nosotros luchamos para tener una patria. Así es. Bueno, vamos a esperar que pase el otro. Que pase la otra. Ahora, Sused, te toca a ti. Dándate el sexta ticket. Tú tienes. Dale. Ajá. Ajá. Tu nombre. Carmen Ruiz representa el Consejo Comunal Arturo Michelena de Zamandehuere de Aquila Mariño. Primero no podemos dejar que llegue. No queremos aquí cifrinos. Queremos al pueblo que mande la suprema felicidad para todo este pueblo que tanto quiere a Chávez y también vamos a apoyar a Nicolás Maduro. ¿Tú crees que un autobusero como dice la derecha descalificándonos no puede ser presidente de la República? Esa es la pregunta. ¿Cómo no va a ser si lo tenemos ya aquí? Ya él es el presidente de todos nosotros los venezolanos. Así es. Así es. Todos tenemos que apoyar a Maduro porque fue legado que nos dejó Hugo Chávez Fría. Que pase la otra. Un aplauso para Carmen. Muy bien, Carmen. Y Silvia. Aquí, Carmen. Por aquí, a la derecha. Venga. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? Gerardo Valero. Ajá. Ya va. Buena prueba. Primero, miren cómo baila él. A la una, a la dos, a la tres. ¡Nicolás! 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 Dale, pues. Dale, suce, juicio, usted, aquí te la palabra. Ok, Gerardo. Bueno, ya sabes la pregunta. La derecha siempre quiere chantajearnos, descalificarnos. Y ellos dicen que un autobusero, un chofer de Metrobús, no puede ser presidente de la República. ¿Qué le dices tú a ellos? Bueno, lo que le digo es que si ellos tienen plata, ellos tienen mucha plata, ellos para ir a una universidad van en tremendas camionetas. Uno no, uno que es de pueblo va en autobús. ¿Por qué? Nicolás Maduro no puede ser presidente. ¡Claro que puede ser presidente! ¡Él tiene la raíz del pueblo, camarada! ¡Apoyémoslo! ¡El 14 de abril! ¡Él es pueblo! ¡Él es gente! ¡Él es gente! Muy bien. Al amigo Gerardo. ¡Próximo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la otra persona? Oye, no se les olvide la pregunta de si debemos nombrar o no a Chávez. Dale, dale, métele. Mira, ¿qué edad tienes tú? 12. ¿Cómo te llamas? 12 años. Rosmary. Rosmary. Bueno, ya sabes las dos preguntas. Bueno, Rosmary, habla de tu corazón. Tranquila. Primero, ¿tú crees que debemos o no debemos nombrar al Redentor de los Pobres, al Liberador de Mentes, al Invicto, al Comandante Chávez, como dice esta derecha pátrida? Bueno, yo lo que creo es que Chávez ha sido como un padre para este pueblo y como que lo tenemos que nombrar más de un millón de veces porque él es el padre de este pueblo y es el único que nos ha ayudado en toda pobreza y en toda, en todo, en todo momento nos ha ayudado y creo que lo tenemos que nombrar más de un millón de veces a este padre que tenemos. Así es. Un aplauso. Bueno, aquí tenemos a todos los concursantes, ¿verdad? No queda más nadie. Aquí sí queda... Aquí queda uno, aquí queda uno. estaba por allá. Otro compatriotas, otro camarada, hermano. Tú tienes que dar el cantante. Sí, tiene que dar más atrás. Caramba, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan Medina, soy representante de la Universidad Simón Rodríguez, orgullosamente, revolucionario a morir, a morir. Ahí está mi compañero y, bueno, mi respuesta a la pregunta... Más que presidente, yo pienso que rey, príncipe, líder, compatriota, más que este señor que tenemos aquí, no hay nadie. Después de Chávez viene él y tenemos que apoyarlo el 14 de abril a morir con Nicolás Maduro, a morir con la revolución bolivariana, a morir con el comandante Chávez. ¿Tú crees que deberíamos nombrar al presidente Chávez todo el tiempo? Que ellos dicen que no quieren que nombremos al presidente Chávez. ¿Qué te parece? Chávez vive más que nunca. Hoy en día Chávez vive más que nunca. Se multiplicó en millones. Ahora todos somos Chávez. Tenemos que seguir la lucha. Chávez vive, la lucha sigue. 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 porque no ha muerto, vivirá siempre nuestros corazones, aunque les duela. ¿Cómo es tu nombre de mi vida? Dioselina Álvarez. Muy bien, ¿qué tienes que decirnos acá a toda esta gente maravillosa, a tu pueblo, a nuestro pueblo? Yo soy habitante de San Marta Razonero 2 y me siento muy orgullosa de que nuestro presidente sea un chofer de autobús porque apoya a los pobres como el presidente lo quiso, su hijo. Señor hombre, Xiomara Molina de la Magdalena y del CDI Samanteguere, gracias a nuestro comandante Hugo Chávez Fría, Somos únicos en todas las misiones de Venezuela. Misión Riva, Robinson, Barrio Adentro, Mercal, Pedebar y... Y para usted de contar. Y aquí está Diego. Venga, venga, le da pena, no le da pena, ¿cuál es su nombre? Marjorie Barrios. ¿Qué tienes que decirnos, Marjorie? Mira, es poquito las personas que estamos aquí. Saludos, Diego. Porque sobre todo, todos somos Chávez, todos los tenemos aquí a nuestros corazones porque... Ay, no puedo. Bueno, un aplauso. Un aplauso. Se emocionó, se emocionó. Mira, hay un niño, súbelo por acá con su muñeco. Dale, escalona, sube el niño. Bueno, dale, vamos a lanzar. Bueno, compatriota. Miren este niño. Mira. Mira, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Luis Ángel Antonio. ¿Qué vas a decir? Que se fue el comandante. Mira, este muñeco, ¿quién es? Chávez. Eso. Mira, Diego, mira, Diego. ¿Qué? Bueno, un aplauso para los niños, para las niñas. Boca aquí. Bueno, compatriota, vamos a ver. Aquí están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Echó compatriota, pónganse al frente. Está Suset, Winston. ¿Qué dice el jurado? Yo creo que para, tiene que hacerlo el baile de la obsesión para ver también. vamos a probar. A uno por uno rapidito. O todos a la vez. O todos a la vez. A la una, a la dos, a la tres. Listo. Mire, compatriota, ya llegando al final, este acto hermoso, de encuentro, de fuerza, de recuerdo, les doy las gracias. Y, a nombre de ustedes, estos ocho compatriotas, mañana nos van a acompañar en un acto especial allá en el cuartel de la montaña para que vayan a visitar a nuestro comandante, Hugo Chávez. Y nosotros les ratificamos a ustedes ya a esta hora, nueve y cuarenta de la noche y aquí no se mueve nadie. Hoy, sábado, 23 de marzo, día en que fundamos el Movimiento por la Paz, el Movimiento por la Vila, yo les digo a ustedes, compatriotas, vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir fortaleciendo en cada barrio, en cada calle, toda la fuerza popular para prepararnos bien preparados, con toda nuestra fuerza para la gran victoria del 14 de abril. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo glorioso de Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo del Estado de Aragua! ¡Que viva! ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Hasta la victoria siempre!